¡Suscríbete al canal! Este lunes 6 de mayo del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, no cabe duda que el peor enemigo de esta candidata, la señora Berta Xochitl, es ella misma. Cada vez simplemente aflora lo que realmente siente. Y ahora nos salió con esto, en el que dice que es una, y ustedes lo pueden aquí leer, espantosa, el estar recorriendo y hacer todas estas visitas en el país. Ah, pero que lo hace por los mexicanos. No, bueno, por nosotros que se quede en su casa y que no salga, ¿eh? Porque tal parece que a la señora simplemente ya le cansó, ya no puede. Sí, ahorita lo van a escuchar. Más bien, no lo hace por amor a los mexicanos, lo hace para velar los intereses de sus patroncitos, pero la señora tal parece que ya tiró la toalla. Como bien comenta Andrea Chávez, dice Xochitl que hacer campaña es una gaespantosa, y yo no la entiendo. Aquí en Chihuahua tenemos diario dos recorridos, puerta por puerta, dos cruceros y más de 40 municipios en 60 días. Si le da flojera estar con nuestro pueblo, que se baje no solo de la campaña, sino del servicio público. Y esa es la realidad, ¿eh? Esta es la realidad, porque la señora lo único que hace es defender a este tipo de personajes, como ya hablamos al respecto. María Amparo Casar, que ya sabemos todo lo que hizo para tener esa pensión, y de qué manera, de qué manera. Oiga, ya mostró la factura del jet, eso le preguntan a Andrea Chávez, queriéndole simpatizantes de Xochitl Galvez, atacar de un tema ya aclarado, se la volteamos. Pues ya mostraron la facturita que gasta Alito en sus recorridos, en sus jets, en sus helicópteros y todo. No bueno, ¿eh? Pero estos de la oposición siempre buscan tratar de desviar. Atacar con descalificativos, con mentiras, infamias. Pero cuando les muestran sus verdades, pues ya ven lo que pasa. Las pintan como víctimas. Piden al INE censurar. No bueno. De eso se trata, ¿verdad? Pero esto fue lo que dijo la señora Xochitl Galvez. La única que veo es la que le está poniendo la doctora Claudia Sheinbaum. Miren. Si con una alcaldía se sirvió chingón, imagínate con la presidencia. Peor que Salina nos va a dejar exacto. Por eso es que les decimos, esta candidata simplemente... Es un chiste barato, ¿eh? Si le llamas chinga, entonces no lo haces para servir al pueblo de México. Lo está haciendo para servirte del pueblo. Y esto fue lo que dijo. ¿Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa? Por ustedes. Por su familia. Por sus hijos. Porque quiero un México con un mejor futuro para ustedes. ¿Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa? No, bueno, los de atrás, en serio, ya con su cara de que cállate, ya mejor cállate y no hables. Para ella estar haciendo este recorrido en todo el país es algo espantoso. Algo que tal parece que ya la alcanzó. Que... No, bueno, ¿qué nivel? Y miren, ustedes lo que sacan usted en esta entrevista que les mostré el día de ayer, perdón. Miren. La Chávez no lo sabe, pero la youtuber nos confirmó en su charla con Xochitl Galvez que sí usa chicharito apuntador. Así es. Ahora sabemos que es una chinga espantosa para la candidata del PRI hablar con su pueblo, con el pueblo, perdón. Así perdió el apuntador en vivo. He disfrutado mucho y te lo agradezco. He disfrutado mucho y te lo agradezco. Gracias. ¿Me contó este chicharo? He disfrutado mucho y te lo agradezco. Gracias. ¿Me contó este chicharo? Además de que andan preguntando qué tenía en la oreja la señora, porque enseguida se metió algo a la boca. Se comió chicharo o traía algo, o se tragó la cerilla, le comenta. No es que esta señora de veras. ¡Ay, caray! Y estudiaste secundaria y luego hice la prepa, trabajando y estudiando. Trabajaba en la presidencia municipal de mi municipio y de ahí me iba a la secundaria. ¿Qué? Misma entrevistas con la Chávez. Xochir es una mitómana por naturaleza. Es maga, se saca los chicles de donde sea. ¿Qué se metió a la boca? ¿Tenía un chicle en la oreja? No, bueno. Es en serio. Esta señora es un invento mal hecho por parte de la oposición. ¿Pero qué invento? Y para la búsqueda de la presidencia. Por eso, es que lo único que hace la señora es atacar, atacar y atacar. Como les había comentado en el video de ayer, como no tiene propuestas, como no tiene ideas, lo único que hace ahorita que está muy abajo es victimizarse. ¿Y qué creen? Ya lo sabemos. Atacar de esta manera a la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, yo nunca me enderecé a los dientes. En mi pueblo no había ni dentista, ni ortodoncista, ni nada que se le parezca. Y nunca me pareció importante hacerlo. Y entonces, ahora con el debate, no, es que se te ven chuecos los dientes. Entonces, si los mexicanos quieren una persona perfecta que no sonría, que sea fría, que parezca momia, pues ahí está la shema. Yo soy otra cosa. Por ejemplo, yo nunca me enderecé a los dientes. Hablando de ella, no, bueno, es que desayuna, come y cena a Claudia Sheinbaum. Esta señora ya está un poquito traumada. Pues es la única línea que les dan, yo creo. Pero vean ustedes. También les fui presentando todo lo que ha transcurrido en estos últimos días para ver la clase de persona que es Churchill Gálvez. Pues, primero, que según es espantoso estar recorriendo toda la República, pues no lo haga. Nadie se lo está pidiendo. Si ya le cansó, adelante. Decline. Le haría un gran favor, yo creo, que a millones de mexicanos. Segundo, ya ven la manera en cómo simplemente se va a estar expresando de la doctora Claudia Sheinbaum. Tercero, ha estado utilizando temas sensibles para poder estar golpeteando. Y los mismos familiares, simplemente, y en vivo, la terminan por callar. Esposa de la víctima del colapso de la línea Dobson. Colapso, perdón. El gobierno no nos ha fallado, al contrario, se ha hecho cargo de todo. Lo demás es oportunismo político. Escuchen, no es broma. Alicia, esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12 del metro. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula, antes de cualquier otra cosa. Alicia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Luis Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy gusto saludarlo. Muchas gracias. Pues mi esposo se encuentra bien. A tres años de la tragedia que nos aconteció a todos. Pues él, gracias a Luis, ya se encuentra mejor en lo que se puede. ¿Y usted cómo está? Pues bien, también aquí en su acompañamiento. Hemos pasado tres años difíciles, pero hemos podido superar todo. Tres años muy complicados. Alicia, ¿ha recibido usted su apoyo por parte del gobierno? Luis Alberto, ¿ha recibido apoyo por parte del gobierno? De ser así, ¿en qué consiste? Claro que sí, la verdad que en ese sentido no tenemos ninguna queja. Todos los apoyos han sido recibidos desde el día uno hasta el día de hoy. Podemos decir que hemos sido acompañados, hemos sido asistidos y la verdad no tenemos nada de que reprochar al gobierno. Todos los gastos médicos, lo que implica llegar a las terapias, lo que implica en el ámbito familiar y en la cotidianeidad, pues el resultado de este lamentabilísimo accidente en la línea 12 del metro. ¿Esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades y ha respondido con apoyos que vayan más allá de lo estrictamente médico? Claro que sí, sin ninguna duda. Traslados, medicamentos, insumos, todo. La verdad que todo ha sido cubierto. En ese sentido no podemos decir, nos han quedado mal. Para nada, al contrario, tenemos mucho que agradecer, porque yo creo que sin el apoyo de las autoridades, del gobierno y de todas las instituciones que han estado atrás, la verdad es que hemos podido salir adelante. Por eso es que les digo que todo lo que hace esta señora simplemente es ser un buen buitre, carroñeros, hasta no más. Pero quieren simplemente aprovecharse de esta situación para ganar adeptos, votos, simpatía. Y eso es lo más ruin y patético que pueden estar haciendo. Por eso es que la gente ya decidió. Y más que estos ejercicios que se hacen simplemente, y ustedes lo han visto, en las calles y en donde sale ganar a la doctora Claudia Sheinbaum, es evidente el desprecio que le tienen a esta señora. Por eso es que la corretean cada una vez que se presenta en alguno de los mercados. no quieren a Xochitl Galvez, señores. No quieren a esta candidata. Miren. No cumple, no se muestra. ¡Arranca! 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 Están siendo duros, pero hablando con la realidad, así tal cual. Y fíjense ustedes, se me hizo muy pertinente mostrar esta videocolumna que sacó Violeta Vásquez, en donde pone la candidata que miente. Y obviamente, va con dedicatoria, ya sabemos a quién, ¿verdad? A la única que se ha dedicado a estar mintiendo, un día sí, y al otro también. ¡Arranca! Es que es Rojas Maldonado, y les doy la bienvenida a esta videocolumna de Sin Embargo. Les comparto el texto que publico el lunes 6 de mayo de 2024. Se llama La candidata que miente. Aunque ya no sea el tema central de la siempre vertiginosa discusión pública, todavía tenemos fresco en la memoria el debate presidencial de hace una semana, en el que la candidata de la alianza opositora, Xochitl Galvez, iba con una y solo una consigna, posicionar la imagen de que Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena, es una mentirosa. Violando las reglas acordadas, Galvez mostraba carteles cuando no era su turno de hablar, en los que se leía, Amiga date cuenta, Claudia miente. Luego mostraba otro con una silueta que mezclaba rasgos del perfil de Sheinbaum y la nariz de Pinocho, el ícono infantil del mentiroso. Repetidas veces la acusó de mentir sin mostrar una sola prueba y acuñó una frase, muy probablemente diseñada en alguno de esos despachos publicitarios que contratan para llevar campañas electorales, con las que se dirigió a Sheinbaum en múltiples ocasiones. Candidata de las mentiras. Para sorpresa de nadie, la frase se convirtió rápidamente en el hashtag favorito de los votantes de la oposición. Los días que siguieron al debate, es decir, toda la primera mitad de la semana pasada, el credo de que Claudia Sheinbaum dijo mentiras fue quizá la idea más difundida en la mayoría de las mesas de análisis y columnas de opinión de los grandes medios corporativos. Desmentir a quienes pretenden engañar a los electores es una empresa loable, si no fuera porque en este caso pasaron tres cosas que enlizó a continuación y que hacen pensar que los supuestos desmentidos no son tales, sino piezas en una muy evidente campaña de descrédito. En primer lugar, las acusaciones se centraron exclusivamente, o al menos muy mayoritariamente, en Claudia Sheinbaum, a pesar de que Xochitl Galvez hizo una gran cantidad de afirmaciones falsas, como ya bien lo ha reportado Fabricio Mejía en su columna en este mismo sitio de Sin Embargo, el primero de mayo. Si quienes acusan a Sheinbaum de mentir realmente defendieran de manera desinteresada la verdad por su propio absoluto valor, se habrían enfocado con igual vehemencia en los dichos de los tres candidatos y no solamente en las presuntas falsedades dichas por una de ellos. En segundo lugar, las acusaciones contra Sheinbaum, en su gran mayoría, carecían de evidencia. Aquí hay un concepto a menudo olvidado, pero que nos debería ser muy útil en el análisis del discurso público y las responsabilidades de sus actores. Quien acusa a alguien de algo siempre tiene la carga de la prueba, es decir, tiene la obligación ética y epistémica de mostrar la evidencia en la que basa su acusación. En muchas de las mesas más influyentes de análisis y columnas de opinión de las últimas semanas, simplemente se acusa a Sheinbaum de mentir sin decir exactamente en qué se basa la acusación. Si dicen que la candidata dice algo falso, tienen la obligación de mostrar lo que ellos afirman que es verdadero. Algunas veces las acusaciones de mentira son simples divergencias de opinión. Ella dice que el de AMLO ha sido un gran gobierno y eso es mentira, suelen decir. Es decir, llamar mentira a una opinión con la que no se concuerda es abaratar la acusación y con ello degradar el valor de los enunciados verdaderos. En tercer lugar, muchas de las acusaciones contra Sheinbaum se basan no en que ésta haya dicho una flagrante mentira, como suelen decir sus opositores, sino en que sus dichos, interpretados de cierta manera, se pueden considerar falsos. Los defensores de Sheinbaum pueden entonces decir tranquilamente que interpretados de esta otra manera son verdaderos. Voy a poner un ejemplo que tengo a mano. Un comentarista de televisión escribe lo siguiente, lo cito. Dice Sheinbaum que no ha habido inflación y hay crecimiento económico. Flagrantes mentiras ambas. Habría que recordarle a este comentarista el significado de flagrante. Quiere decir evidente, manifiesto, incuestionable. Bueno, pues el dicho de Sheinbaum, tomado literalmente, no es falso. Según datos del Banco Mundial, en 2022 y 2023, el Producto Interno Bruto de México creció por arriba del 3%. Pero si se le interpreta, al dicho de Sheinbaum, como a posterior y matizó el autor del tuit, es decir, que no hubo crecimiento acumulado a lo largo de este sexenio, entonces se puede decir que lo que dijo Sheinbaum, bajo esta interpretación específica, es falso. Por la razón muy simple de que la administración de AMLO tuvo que enfrentar una pandemia durante la cual la economía mexicana cayó varios puntos y durante la que prácticamente ningún país del mundo, ni siquiera de los más ricos, creció económicamente. Es decir, las palabras de la candidata son falsas solo si se interpretan de una de las maneras en que pueden interpretarse. Saltar de ahí a la conclusión de que la candidata dice flagrantes mentiras es, pienso, un acto de mala fe y, en última instancia, de deshonestidad de parte de quien la acusa. En suma, tenemos buenas razones para pensar que la insistencia en difundir la idea de que Sheinbaum miente en asociar su nombre al concepto de mentira y socavar con ello la credibilidad de sus dichos no es una cruzada por la verdad, sino una campaña de descrédito y manipulación basada, vaya paradoja, en mentiras y engaños ella misma. La pregunta es cuál es su propósito, pues toda campaña tiene alguno. Podemos ubicar los orígenes de esta andanada en el discurso de enero de Xochitl Galvez, en el que se declaró paladina de los conceptos de vida, verdad y libertad, o en sus conferencias de intercampaña, las que llamó también en esta línea conferencia de la verdad, aunque en ese momento su blanco eran los dichos del presidente y no los de su rival. Después, claramente, los esfuerzos se volcaron sobre la candidata de Morena, aunque ya a un trecho muy corto antes de las elecciones y cuando ésta cuenta con una ventaja imposible de remontar. ¿Qué gana entonces la oposición instigando esta creencia en este momento? La explicación que encuentro es esta. La oposición no está buscando remontar puntos en las preferencias electorales, ni hacer a Sheinbaum perder algunos. Están al tanto de la eminencia con la que Sheinbaum se erigirá en presidenta de México el 1 de octubre. Y aquí es donde viene lo útil de su campaña. A quien llaman ahora candidata de las mentiras, la llamarán en unos meses presidenta de las mentiras. Un mote con el que buscarán minar la legitimidad de su palabra y con ello, poner en duda su capacidad de gobernar. La oposición sueña con una figura a la que pueda debilitar desde temprano para más adelante someterla a una guerra mediática de calumnias y más descrédito. Es su única manera de acariciar, al menos en la fantasía, su regreso al poder. Efectivamente, como lo hicieron en su momento y estuvieron tachando al presidente de la república con esta guerra en el que decían que era un peligro para México, en el que decían que si él llegaba a la presidencia nos iba a ir muy mal. Cosa que no sucedió. Y es lo que pretenden hacer, o pintar, o simular eso con la doctora Claudia Sheinbaum. Para que luego estén estos seis años duro y dale. Eso es todo, señores. Nos queda más, nos queda más que claro. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros. Y al pregonarla, nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!